Hey, que tal a toda la gente de la comunidad de Tekken ASMR, relax your mind Con que nos vas a sorprender o con que vas a tragar hoy Tekken, vamos a comer Bueno, pedí un menú, la entradita es, como dijo, cazuela de res Pero ya de por fuera, no sé, como que tengo mis dudas, no sé Veremos que el sabor lo compense Y de segundo, es un menú, segundo me dijeron, el filete de pescado Dicen de pez a aguja, con su arrocito, su arrocito caribeño Y es un arroz blanco con un trocito de zanahoria Y nada más, es el arroz caribeño, mamita linda Y con una ensaladita rusa, ahí está El refresco, vamos a ver qué tal Esta vez siempre le pido a mi proveedor de menús, de siempre Pero en esta ocasión cambié para ver cómo se les hace un diferente Vamos a ver si está el... de color Está rica, está riquijima Para que tenga una mejor vista el... este Voy a ponerla acá Ahí, para que tenga una mejor vista La ponemos por aquí Así el menucito Y ahí O sea que lo hubieras puesto en el platito de presentación No, pero... Ya, es que... Uy, Dios mío Es que no lo he pedido con... Por separado Le dijiste una vez ahí nomás Para grabar Ahí Bueno, para la miniatura A ver Vamos a poner por ahí el tenedorcito Su juguito ahí Ahí Ya Vamos a probar Ojalá esté rico Ojalá esté rico esto Vamos a enviar unos saluditos antes de empezar Para Calcifer Un saludo para Efraín Araujo Un saludo para Arnaldo Romero Un saludo para Mabel Cornejo Un saludo para Dani de P doble Un saludito para Pame Hola Pame, ¿qué tal? Un saludo para Hugo Rodríguez Un saludo para Wendy Pérez Un saludo para Brian Cero Cero Un saludo para aquí más por acá Rodrigo Munchmeyer Un saludo también para aquí Para Pingüenol por aquí Un saludito para Michael Randon Y un saludo para Kevin Díaz Listo Vamos a comer ya nuestro menú Uy, ya cayeron las cucharas A ver Vamos a probar el primero, la cazuelita No me han enviado ni limoncito Para echarle aquí Bueno, no está nada mal Una sopita normal A ver Tomen su sopita Es bueno tomar su sopita Í, ya te vi La sopita La sopita Está rica Los fieditos Los fieditos los voy a tomar con el tenedor Mejor, más rápido Porque con la cucharita No lo voy a hacer tan rápido A ver Caldito 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 Está rica Está rica la sopita Tranquil Caldito Caldito Sos Deja No ¡Deja! Pensido Mejor La sopita Qué rico Ahora lo más interesante de la tarde El menú El menú que dura el segundito Chío por aquí Vamos a probar el pescadito Fresquecito Un poquito de arroz Está rico ese pescadito Pescadito a aguja Rico Me gusta el arroz Está rico El pescado también está rico Está muy rico Está muy rico el pescadito Es filete a la parrilla De pescadito Cómo me gusta el 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 pescadito Riquísimo, riquísimo Y esta bebida también me pareció interesante De verdad Y esta bebida Y esta bebida Yo me acuerdo que una vez en una boda Que fui a grabar Me dieron Esto algo similar Filete de pescado a la parrilla Con arroz así Y ensalada rusa Y me acordé La boda fue en una playa Que hay que cortar Y me entiendo Me incomprehensible Y me entiendo 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 ¡Suscríbete! 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 Son las 2 y 42 de la tarde Ya que a las 3 y 15 tengo una champita Un vuelito de drogo Deja tu comentario ahí Para saber qué almorzaste hoy Aunque no le de el corazón últimamente a los comentarios Porque ya son muchos comentarios Y no me da el tiempo, gentita Yo los leo, eso sí Riquísimo A ver, vamos a puntear Puntear, digo, puntuar A ver, ¿qué te digo? El caldo Dices que cazuela de res Lo voy a calificar con un 6 de 10 No, no más puedo para llenar Nada más Acá sí te compro Este segundo sí me pareció muy rico El arroz está muy rico El arroz está muy rico Fresquecito El... La ensalada rosa también El filete a la plancha El filete a la barria De pescado a aguja Uf Así que yo le voy a dar un... Mira Mira, le voy a dar un 8.9 de 10 Que ya es lo máximo Bueno, si fuera 10 puntos ya sería pues Lo más... Lo más... Pero... 8.9 Recomendadísimo Así que voy contento y la bebida Un poco se les... Está pasadito de azúcar, pero... Pero en líneas generales me gusta así que le voy a dar un... Un 7 de 10 Un 7 de 10 Un 7 de 10 Bueno, ahora sí Nos vemos en el próximo video, gentita Ya saben, si quieren disfrutar de ASMR Role Plays Que no sea de comida, vayan a mi canal secundario Que ya estamos cerca de los 12K Camino a la segunda placa de YouTube Aunque se puede Se puede que se juegue con todo menos con miedo Se me cuida no le gustará por expecte Tinha Un 7.9 Pecadil Recomendadísimo No le gustará reach-up Y ya está. 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 Y ya está.